Tiene el tipo de cabeza y cuerpo del gato birmano, el pelaje heredado del chinchilla, es punteado o sombreado, ambas intensidades de punteado son igualmente aceptables, y la uniformidad del sombreado es más importante que su intensidad. Cualquier característica tendiente hacia el siamés o la rechonchez del británico de pelo corto son imperfecciones. Aspectos destacados y hechos interesantes. Burmilla es un gato de tamaño mediano con un cuerpo musculoso pero elegante. La cabeza tiene una apariencia esculpida, donde la parte superior redondeada de la cabeza, el perfil de la nariz y el mentón bien desarrollado establecen el equilibrio. Los ojos pueden ser de cualquier tono de verde y, a menudo, se vuelven de un dorado verdoso a amarillento en la juventud, y se vuelven verdes a medida que envejecen. El aspecto general debe ser algo parecido al birmano, pero con una expresión más dulce y abierta. Su rasgo distintivo es su pelaje plateado brillante y su distintivo maquillaje en nariz, labios y ojos. Burmilla viene en dos largos de pelaje. Semi largo y corto. Burmilla es un gato irreverente e independiente que adora a su dueño y muestra muchas de las características de un gatito incluso en la edad adulta. El temperamento de Burmilla es absolutamente excepcional. El carácter exigente y travieso de los birmanos, combinado con la ligereza y facilidad de la chinchilla persa, los hace sociables, juguetones y cariñosos. Alegre pero tranquilo y gentil, este gato dulce y bondadoso se lleva bien con los niños y otros animales. En general, una naturaleza inquisitiva inteligente y una personalidad seductora muy suave son algunas de las cualidades convincentes de Burmilla. Burmilla longaire es un verdadero gato de pelo semilargo con pelo fino y sedoso, pelo suave, pantalones, pluma y babero. Estos gatos no deben requerir un aseo intensivo y no deben verse como chinchillas domésticas, es decir, con un pelaje grande y completo, patas cortas y un cuerpo rechoncho, hocico muy corto y orejas pequeñas. Aunque Burmilla es la raza más nueva, los orígenes de la raza se remontan a la década de 1980. La baronesa Miranda von Kirchberg compró originalmente una chinchilla macho persa, Gemari Sangbist, como mascota para su esposo. Poco antes de ser esterilizado, conoció accidentalmente al precoz gato birmano de color lila, Bambino Lilac Fabergé. Cuando la señora de la limpieza accidentalmente dejó abierta la puerta de Fabergé, pudo escapar y se apareó con Sangbist, obteniendo así la primera camada de Burmilla. Como resultado de este apareamiento, nacieron cuatro gatitos, todos de pelo corto, de color negro y plateado. Estos gatitos, nacidos el 11 de septiembre de 1981, eran tan atractivos que se decidió empezar a criar. Las Burmillas siguen siendo una raza bastante rara en los Estados Unidos. Busque gatitos que se puedan comprar de criadores de renombre alrededor de las 16 semanas de edad, después de que estén bien socializados y vacunados. Historia de la raza. Los criadores de gatos birmanos de Dinamarca y Gran Bretaña decidieron formar sobre la base de cuatro gatitos nacidos de un apareamiento aleatorio, una nueva raza de gatos que tendría un tipo exteriormente birmano, pero que tuviera una gran cantidad de opciones de color. Las burmillas no son tan activas como las birmanas reales y son mucho más comunicativas que las chinchillas persas. Es uno de los mejores acompañantes para solteros de todas las edades y familias. A los gatos les encanta la atención y están muy apegados a las personas. El estándar de la raza burmilla fue adoptado por primera vez el 21 de enero de 1984 por la GCCF. En el mismo año, se fundó el Burmilla Cats Club entre los felinólogos miembros de la federación, la primera presidenta de la cual fue Teresa Clark. En 1994 la raza fue reconocida por la Federación Felinológica Internacional FIFE. En 1996 en la mayor federación felinológica internacional WCF. En 2008 en la Federación Felinática. En 2014, la última en reconocer esta raza en este momento fue la Federación Felinológica Americana CFA, en variantes de pelo corto y pelo largo. Apariencia. La cabeza es de tamaño mediano, de forma redonda. El hocico es corto y ancho, con mejillas marcadas. Los gatos son mucho más descarados y más densos que los gatos. Las orejas están bien separadas, inclinadas hacia adelante. Los ojos son grandes, muy separados, con un contorno negro alrededor de los ojos. La sección del ojo es oriental, en forma de media luna. El estándar de la raza define los colores de ojos aceptables. Verde, ámbar o carey. El pelaje de Burmilla puede estar sombreado o con puntas, todo depende de la pigmentación de los pelos individuales, lo que le da al pelaje un brillo independiente. Burmilla heredó esta característica de las chinchillas persas. Debido a sus antepasados birmanos y su pelo corto, la raza se clasifica como asiática. Los gatos pueden ser regulares o plateados. La preparación no es difícil, aunque algunos ejemplares tienen un pelaje más afelpado que otros. Los principales colores de Burmilla son matizados, marrón y lila, ahumados, chocolate y negro, atigrados, azul moteado y negro moteado, color sólido, principalmente crema y negro. Rasgos de carácter distintivos. Los gatos son amables, gentiles, cariñosos y curiosos por naturaleza. Las Burmillas están apegadas a personas concretas y no a un lugar, buscando persistente y constantemente una sociedad de acogida. Al mismo tiempo, casi no muestran importunidad, pero intentan estar siempre ahí. Las Burmillas no toleran la soledad, estos gatos no son para los que están ausentes de casa la mayor parte del tiempo o no pueden llevar una mascota con ellos. Además, los gatos de esta raza difícilmente pueden soportar un cambio de dueño o de casa. Mantenimiento y cuidado. Las Burmillas deben ser alimentadas con una dieta balanceada que consista en carne cruda, comida enlatada o comida seca. Se recomienda cepillar el pelaje semanalmente. Precio y cómo comprar correctamente. Un gatito de esta raza cuesta desde US 500 dólares. El bajo precio indica que el bebé no es de raza pura o la presencia de patologías importantes. Línea de fondo. Burmilla es una raza de gatos que apareció en 1981 como resultado del apareamiento accidental de un gato birmano lila y un gato persa chinchilla. El nombre de la raza proviene de las palabras birmania más chinchilla. Otro nombre para la raza es plata birmana. Debido a la densa capa interna, el pelaje, delicado al tacto, no se adhiere al cuerpo. De las muchas variedades de colores existentes, el azul es el más popular. La cola es gruesa y corta. El temperamento es independiente, tranquilo, amistoso. Sobre la base del gato británico de pelo corto, cuando se cruzó con gatos persas y somalíes, para obtener más variaciones de color, se crió la raza británica de pelo largo. Trapa interna. Y encore. Mlde.